¡Haz tus vainas! ¡Maldita! ¡Cecas una guata! ¿Tu mamá siempre te pregunta para hacer vainas cuando estás en medio de un videojuego? ¡Sí! ¿Que si te dijo tenemos un producto que deja tú hacer tus vainas cuando continuar usar tu computadora? ¡Es todo que he querido! ¿Tienes suerte niño? ¡Bienvenidos a la SCM! ¡La CIA computadora Macaracol! Gracias pero... ¿Cómo funciona? Solo que tú necesitas hacer es empujar este botón. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es agenzar a este botón! ¡Suscríbete al canal! Espero que tú disfrutes su silla computadora mecánico. A mí me gusta esta silla. Es muy bueno. ¡Buenos trabajos! Compra o guarda.